Ya es mi primera porca en Neuro Son todos lucazos Somos un lucazo Esto va a quedar muy bueno Yo voy a sentir súper observada, ¿no? Todo el tiempo Todo el rato, estoy acostumbrada a la ciudad Es broma Me encanta esa cámara, te la voy a robar Absolutamente increíble ¿Y te vas a ver, Pa? Sí Hasta aquí Hasta aquí ¿Qué pasa?